Bueno, ahora sí Ya llega la parte Que me gusta mucho ¿Sos competitivo? Siempre juego para ganar Pero creo que para ganar Hay que ser mejor que el rival ¿Con quién voy a confiar? Bueno, eso sí Este juego se llama Segundómetro Son 10 preguntas Y vos tenés que responder En lo más rápido posible En este momento Macarena Gandulfo Es la que encabeza Porque tenemos, digamos, un top Esa es la que lo encabeza Con 58 segundos Y las 10 correctas Así que para que tengan una idea Acá yo tengo Mi asistente con el cronómetro Así tomo el tiempo Bueno, yo te voy a tratar de leer Lo más rápido posible Pero si vos, en el medio, sabés Me interrumpís y listo, no hay problema Así te suman menos segundos A ver qué sale ¿Estamos listos entonces? Ya tenemos el cronómetro en cero Entonces, en un momento te voy a pedir Para cambiar de WhatsApp Empezamos en 3, 2, 1 Puede ser hondo o playo Donde servimos toda clase de comidas Lo que más nos cuesta lavar Platón Popular ratón de la compañía Disney Miquel Empresa de electricidad Que provee de suministro A la zona sur y suroeste De Gran Buenos Aires Sur Bien Nombre de pila que tiene en común Me parece ¿Qué? Me estás sacando segundos Porque no escuchás bien, me parece No, bueno, a ver, a ver Nombre de pila que tiene en común Andino Barras Esqueloto Franchela Paul Fernández No escucho Bebida Infusión caliente Tomando masivamente A través de bombilla Preferentemente con yerba y azúcar Originalmente de Argentina Uruguay Bien El olfato El tacto El gusto La vista y el oído Son nuestros 5 Sentidos Bien Medida vibrativa Que representa una gran distancia Lo contrario de cerca Es decir, capital de la Quiaca Queda re Lejos En cada ventana podemos subir o bajar Para permitir que entre la luz del sol Soda Estéreo tenía algo así ¿Eh? La persiana Sí, bien Fuego artificial compuesto por un palito de madera Y una chispa en la base Los poníamos en una botella para que saliera disparada La cañita voladora Bien Y último Barrio de Capital Federal En el que se encuentra una facultad de la UBA Y el Club Comunicaciones Autonomía Bien Sí 1-33 Ah, no, no, no Ahí hay trampa No, no, no ¿Cómo se llama este medio? Esto es sin bar Bueno, entonces Va a ir al bar rápidamente Y va a ser ahí Yo te voy a mostrar en mi cronómetro Bien Bien, sí La hicimos Sentido Sentido Acá yo tenía ayuda Porque bueno, viste Tocó el celular Pero es verdad que Me parece que cuando yo Hablo en tu celular Se apaga Entonces como que No logro escuchar Pero no te preocupes El bar después Va a solucionar Ahora es 1-33 Pero Puede ser que baje los minutos Ahí mi compañero Manu Juaniza Dice que 1-28 Hiciste Entonces puede ser menos Tocólo Tocólo